Contigo querida, sueño contigo noche y día Contigo querida, tengo alegría, ritmo y poesía Este loco amor, visionero yo soy Y te pido que hoy, te apiables de mí, o vas a perderme ¿Qué me estás mandando? Antes era yo, un feliz soñador Hoy, hoy chiflado estoy, suena un poco y empiezo a volverse Contigo querida, entra el sol, por fin a mi vida Contigo querida, tengo una novia, tengo una amiga No sé dónde estoy, de brazos, un ciclón Necesito un sillón, y un poco de paz Hoy voy a prenderte, entre la gente Baile tanto hoy, suena otra canción Contigo querida, ritmo y sonrisas, cuanta alegría Contigo querida, tengo una dicha que nunca se olvida Me estás matando Baile tanto hoy, suena otra canción Pronto sale el sol, pronto sale el sol Y no te cansas, de tanto moverte Contigo querida, sueño contigo noche y día Contigo querida, ritmo y sonrisas, cuanta alegría Contigo querida, sueño contigo noche y día Contigo querida, ritmo y sonrisas, cuanta alegría